No sé si un chico soy, no sé si una chica soy, no sé ni cuándo nací, si mi madre aún No sé por qué sola estoy, no sé si loca ya estoy, no sé si loca ya estoy, creo que no he de regresar Dímelo, que realmente te gusta el show, dímelo, que realmente alto quieres llegar Dímelo, que mi estilo te gusta y ya, dímelo, que estás cometiendo un crimen más ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que esto sea? Mi mente y corazón están rotos y solo tú lo puedes entender Pero desde el día en que te vi, quedaste grabado en mí Dímelo, que realmente te gusta el show, dímelo, que realmente alto quieres llegar Dímelo, que mi estilo te gusta y ya, dímelo, que estás cometiendo un crimen más ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que esto sea? No sé si un chico yo soy, no sé si una chica yo soy, no sé ni cuándo yo nací Si mi madre aún está aquí, no sé por qué sola yo estoy No sé si loca yo ya estoy, no sé si loca yo ya estoy, no sé si loca yo ya estoy, no he de regresar No sé si un chico yo soy, no sé si una chica yo soy, no sé ni cuándo yo nací Si mi madre aún está aquí, no sé por qué sola yo estoy No sé si loca yo ya estoy, no sé si loca yo ya estoy, no sé si loca yo ya estoy, no he de regresar Dímelo, que realmente te gusta el show Dímelo, que realmente al toque quieres llegar Dímelo, que mi estilo te gusta ella Dímelo, que estás cometiendo un crimen mal No sé si chico yo soy, no sé si la chica yo soy No sé ni cuándo yo nací sin mi madre ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que te acepta? No sé si loca yo ya estoy, no he de regresar No sé si un chico yo soy, no sé si una chica yo soy No sé ni cuándo yo nací sin mi madre No está aquí, no sé por qué sola yo estoy No sé si loca yo ya estoy, no sé si loca yo ya estoy No sé si loca yo ya estoy, no he de regresar